Bueno, ¿qué cuentan, queridos amigos del Age? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Esto es absolutamente enloquecedor, así que prepárate, porque esto probablemente si sos mucho del Age te enteraste quizás del resultado de lo que estamos viendo acá, pero probablemente si no lo sos, no te enteraste porque ni siquiera acompañas estas instancias de torneo. Estamos hablando acá de octavos de final, octavos de final de un torneo con 80.000 dólares de premio, el rey del desierto, en donde se enfrentan jugadores el actual top 2 del mundo, Ligue 1, contra el actual top 9 del mundo, Citaox. Es una locura, pero quedate tranquilo que si sabes el resultado de esto y probablemente te estás enterando por cómo estoy reaccionando porque es una locura, no vas a perderte el video de cualquier manera o no va a dejar de ser más interesante. Voy a hacer un análisis que te va a romper el cerebro de cómo fue, cómo fue, y te voy a poder leer el resultado para que tengas una idea, cómo es que hizo Citaox para patearle el trasero al Ligue 1 en un 3 a 0 nunca tan convincente. Yo creo que puedo decir tranquilamente que esta es la serie que menos esperé o esperaba la gente en la historia del Age moderno. No te voy a decir que desde siempre, pero en la historia del Age moderno, esta es la serie que más le rompió la cabeza a los aficionados, ¿ok? Necesito que miren esto porque voy a estar explicando exactamente cómo hizo Citaox para ganarle a hoy el número 2 del mundo y también gran profesional, campeón de Red Bull 3 veces, ¿sí? Ligue 1. Bueno, a la derecha vamos a empezar y venir porque tengo un montón para contarte. A la derecha tenemos a mi amigo Citaox, ¿ok? En rojo, que tiene los mongoles y se está robando un jabalí a cada rinoceronte, se está robando el rinoceronte de su rival. Y el mongol tiene bonus de caza, ¿eh? Perdón, porque está al revés. Esperá, porque está al revés. Ah, no, está bien, es mongol Citaox, ¿no? Sí. El mongol tiene bonus de caza con lo cual va a cazar a los recontrapedos y ahí va a poder tener una gran ventaja, de hecho. Y fíjate que Ligue 1 se queda sin un rinoceronte, lo que es bastante peligroso, ¿no? De hecho solo tiene uno, ya lo está cazando. Acá está, bueno, ya tenía uno, va cazando el segundo por aquí. Mi amigo Citaox robó un jabalí. Esto ya es súper importante, sobre todo porque encara su silencio dentro de un lado muy estratégico, que es intentar robarle a un pro mundial, ¿no? Es intentar robarle a uno de los mejores del mundo. No cualquiera tiene los cojones. Es muy fácil a alto nivel que te terminen tapando el scout, termines perdiendo el scout, termines haciendo todo mal, todo sale perfectamente horrible. Pero acá a Citaox si le sale, pudo robar el scout, perdón, pudo robar el jabalí, así que ahí ya se va notando la gran diferencia. ¡Ay, ay, ay! Esto es tan hermoso, amigo. Esto es la perfección pura. ¿Cómo le vas a jugar así a Lierey en una eliminatoria directa de un torneo? No solo le robó el jabalí, sino que manda dos alienos hacia adelante también. Obviamente a molestar, a robarle quizás los siervos, a no dejar lo que pueda cazar. Y esto todo es un plan maléfico para que Lierey nunca pueda subir de edad, ¿ok? Para que Lierey nunca pueda subir a la edad feudal, que es muy, pero muy importante. Y mirá como esos dos alienos ya están adelante. Le borran los dos siervinis. En este momento queda Lierey en una posición bastante, bastante negativa. Y termina, bueno, teniendo un mal start, ¿ok? Aunque pueda subir a feudal, tuvo un jabalí menos, no pudo cazar los siervitos. Fíjate que no puede subir a feudal. Tiene 334 de comida. Obligado a meter más aldeanos al menos por hora. Y metió telar antes de llegar a la población máxima para subir. Eso normalmente son malas noticias, ¿ok? Cuando, cuando metes telar justo antes de subir, está perfecto. Cuando metes telar mucho antes de subir, termina siendo malo. Fíjate que mandó los dos aldeanos de vuelta para su base y ahora los vuelve a mandar para arriba. Y va a buscar esos avestruces que tienen en la parte de adelante, ¿no? Probablemente aprovechando el camino, ya que van a tener que volver de cualquier manera. Que vuelvan con algo de carnecita. Ya metiendo una milicia para acá también Zitaux. Lo va haciendo bien el francés. Esto la verdad que me... No, esta partida me huela completamente el cerebro. Te juro que no la llegué a ver en vivo. Pero apenas me enteré del resultado. Lo primero que hice fue subirla a mi age para poder verla. Y la verdad es que la manera en que cranea esta partida. Así como la serie entera Zitaux. Es una completa y total locura, ¿ok? Locura. Acá buscando entonces los ciervitos. Vamos dando tres milicias hacia adelante. El cuartel que tiene por ahora Lirei en la exposición. Bueno, adelantada más que nada. Tiene el oro adelante. Tiene la madera atrás. Y la fruta es en una posición medio arriesgada, pero ¿ok? Y algo muy importante que tienen que saber desde ya. Miren dónde están los dos oros secundarios de Lirei. No sé si se dan cuenta de algo específico, pero es que este oro secundario está prácticamente de la misma distancia de Zitaux que de él. O sea, es un oro terriblemente malo. Y el de arriba, honestamente, bajo dos, tres grandes colinas que tiene su rival. O sea, es un oro horrible. Solamente puede agarrar el oro principal. Esto va a ser muy importante información. Así que cuando planteen sus partidas, siempre piensen estratégicamente la posición de los recursos de su rival. Porque es muy importante y muy relevante. Lirei pierde el scout. Sin embargo, por acá, mi amigo Zitaux. Manda las milicias para adelante. El scout ahí en el madrero. A ver si le puede terminar borrando el scout por ahí. Zitaux se lo borra. Lirei pierde el scout. También perdió el scout su rival. Coloca la galería. Tiro con arco. También galería. Tiro con arco. Mete por acá, mi amigo Zitaux. Traguito. De mate, casi. Por ahora, la verdad es que tenemos una partida donde ya claramente va a favor de Zitaux. O sea, entiéndanle el contexto de todo esto. Si bien el malayo sube más rápido. Y es una gran calidad del malayo. El mongol puede cazar más rápido. Subir rapidísimo. No en una velocidad de cuántos segundos demorarse en pasar. Sino en poca población. Y con muy buena economía. El malayo no sube con tan buena eco. Obligado a poner tres granjas. Recién ahora clavando la primera granja Zitaux. Entonces tiene mucho más economía para usarla como guste. Mete hombre de arma temprano. Está obligando a un aldeano que esté parado. Hay una gran diferencia acá entre la partida de Zitaux y Liray. Pero Liray tiene más aldeanos por el hecho de que es malayo. Y sube más rápido de edad. Ya con el arquero adelante. Apoya con los tres hombres de arma. Me encanta que no lo dejó en milicia. Vio que tenía las tres milicias. Fue olvidado. Mejor hombre de arma. Lo que está perfecto. A ver el micromanejo. Porque es ahí donde Liray tiene la superioría. Pero le termina borrando el arquero a su oponente. Sin perder su propio arquero. Increíble mi creando. Hay más que Liray. Y ahora mandando a los guerrilleros hacia adelante. Para intentar buscar ese punto de presión. Que tanto pero tanto necesita. Sobre todo para poder hacerle daño temprano a Liray. Que sabemos que a largo plazo se nos va al to the carajos. ¿No? Liray la verdad es que. Un jugador de primerísimo level. Y acá Zitaux tiene pocas opciones de por dónde pegarle. Sigue mandando. Sigue presionando. Esto es una locura. Al haber quitado de los ciervos. Tiene esta opción de presionar desde muy muy temprano. Fijate que no tiene el Mazur en ataque todavía. Pero sí ya está subiendo de la herrería. Así como sus rivales. Así que ese Mazur no va a salir en cualquier momento. Mira como sus persigue. Claro con un hombre de arma persigue los guerrilleros a la izquierda. Acá a la derecha. Mientras tanto buscando los arqueritos. A ver si puede terminar snipeando algo por ahí. Pero ahora lo importante es que le saca los cier... Las frutas también. ¿Ok? Esto es un paso súper relevante para el partido por ahora. Acuérdense que no solo le robó el rinoceronte. Le sacó los ciervos. Sino que ahora le está sacando las frutas también. Y le mata un aldeano casi. Igual no lo pudo hacer. Casi quedó con apenas uno de vida. Ese aldeanito. A ver si logra matar el otro que tiene arriba. Un solo arquero tiene. El resto son guerrilleros que a muchos de los hombres de arma no le hacen. Lo que es una... Bueno es una verdadera locura. Si puede terminar snipeando ese aldeano. No lo snipea. Deja dos aldeanos en uno de vida. Pero lo importante es que durante mucho tiempo le sacó las frutas chicos. Durante mucho tiempo le saca las frutas. Mira está Hause di sin comida. Está Hause di sin comida Lieray. Mira la presión que tenés que hacer. Desde el minuto cero. Para que Lieray se quede sin comida. Se quede sin casas. Esté tan enfocado en Miquel Arlos Arquero. Que no puede meter casas. No puede meter comida. Y no puede agarrar frutas. Con lo cual se queda muy muy atrás. En lo que dice a lo económico. Si bien tiene un aldeano más por ser malayo. Claramente la economía está mucho pero mucho peor. Así que ahí tiene que tener mucho cuidadito Lieray. Para no pasarla demasiado mal señores. Si los guerrilleros pegan. Corren. La verdad es que de nuevo. La partida me sorprendió entera. Me sorprendió entera. No estoy acostumbrado a ver a pros como Lieray. O incluso el mismísimo Lieray. De esta manera así. Tan bajo presión. Y claramente a casi Tauks mejoró muchísimo el último tiempo. Porque hacerle igual a igual todo este tiempo de partida. Incluso arriba en tiempo de partida a Lieray. Es algo a remarcar. Tiene 4 barra 3 el cadeo. O sea mató más unidades la que perdió. Lo pueden ver aquí abajo. El número de aldeanos 32 a 31. En población total 43 a 39. Vamos a ver como sigue igual por acá. Porque ya tiene más uno de ataque. Habrá que ver si mete el más uno de la defensa. En cualquier momento. Aparentemente todavía no sale. Pero por ahora lo que sí tenemos es a un Lieray. Que va de cierta manera como. Se va poniendo ok en la partida. Va jugando con el timing. Va jugando con el timing. Y sabe que a largo plazo el malayo le va a venir bien. Así que no está nada mal. Empezar a granjear bastante. Ya tiene 14. Ojo porque le va a faltar la madera. Obviamente aún más construyendo guerrilleros sin parar. Y a ver si acá le puedo sniperar un aderinto para acá. Mi amigo Zitauks. Tiene todavía los hombres de arma. Ahí adelante. Muchos guerrilleros ahí por la derecha. Mirá como manda los hombres de arma adelante. Igual ahora lo va a poder snipear. Ahora ya Lieray. Me parece que se libra de los hombres de arma. Y termina saliendo por ahora interesante. El asunto ya metió mercado. Ojo con ese mercado. Ojo con ese mercado. Porque para mí mete un aldeano más. Sí. Ahí está. Canceló el otro aldeano. Vendió la piedra. Vendió la piedra para subir temprano. La gran juanguística. Y acá ya con guerrillero delante. Ya buscando Zupa a la edad de los castillos. Mientras tanto fíjate que Lieray. ¿Qué? Pecando para meter 200 de comida. Viene muy abajo. Y obviamente le sigue sacando la fruta. Lo sigue snipeando a los aldeanos. A ver si puede matar uno más. Y Taux. No. Se lo puede bajar al final. Muy bien. Mi credo. Aparte Lieray. Igual ahí con los. Con los guerrilleros. Con el aldeano también. Poniendo su propio mercado. Ahora Lieray. Que no puede subir. De nuevo House. Chicos. De nuevo House. La presión que tienen que ponerle un pro. Para que se quede House. Dos veces en el mismo partido. Esto es un error forzado. Esto no es un error no forzado. Para mí. En mi opinión. Es un error forzado. De la presión constante que está recibiendo. Tiene que mover. Los aldeanos tienen que mover. Los guerrilleros. Tienen que jugar defensivo. En ningún momento pudo ir a la base de su rival. Que ahora está poniendo establo. Chicos. Está poniendo establo. Y ya está al 49% de la de los castillos. Mientras tanto Lieray acaba de cliquear. Capaz que no llegue tan después. Por el hecho de ser malayo. Pero acá sabemos todos. Que en realidad. Económicamente. Si viene atrás. Dos aldeanos. Y esto. Me encanta. La manera en que va proponiendo la partida. Citaox. De manera constante. Con una historia clara. Y un plan. Muy técnico. De qué es lo que quiere hacer. Lo interesante. Que juega la partida que se le dio. Si no hubiera robado a Rhinoceronte. Hubiera perdido el scout. Hubiera jugado otra partida completamente. Si no hubiera robado a Rhinoceronte. Porque no lo encontró. Hubiera jugado otra partida. Completamente. Si no hubiera mandado a Aldeano adelante. A matar a los ciervos. Y hubiera funcionado. Hubiera jugado otra partida. Completamente. Está jugando esta partida. Citaox. Está viviendo este momento. Está jugando este game específico. Y eso es algo que se ve muy poco hoy en día. No subestimen el arte. De diferenciar una partida de la otra. Porque lo que más veo hoy en día. Son pros que intentan repetir. El mismo meta. Game tras game. Para poder intentar quedar arriba. Con esa pequeña diferencia. Sea tecnológica. Sea de micromanejo. No Citaox. Citaox está jugando la partida del momento. Está colocando el taller en la cara. ¿Por qué? Y porque sabe que le sacó mucho la comida. Mucho tiempo. Le sacó la fruta mucho tiempo. Le mató un par de aldeanos. O al menos hirió algunos. Mantuvo mucho tiempo la producción inactiva. Sabe que viene bien. Pasó un poquitito antes de Castillos. Está contra full guerrillero. Claro. Tiene sentido jugar con la catapulta delante. Si fuera obviamente jinete del otro lado. En este caso. Bueno. Elefante ponerle. Obviamente la partida hubiera sido distinta. Hubiera metido monasterio y no taller. Pero acá va metiendo jinete ya hacia adelante. Lo va mandando. Tiene pureza. Tiene más uno. Tiene pureza. Tiene más uno. Claramente las tecnologías necesarias. Para poder usar jinetes aquí. De buena manera. Y fíjate que no tiene balística todavía. El guiré. Así que va intentando hacer daño con los cromos. Pero mucho. Que digamos. No hizo. ¿Qué catapulta? Hace parte de Citox. ¿Cómo lo leyó como un libro señores? Un lancerito ahí atrás. Nada grave. Mientras tanto tenemos la catapulta. Entonces adelante. Le quiere bajar el mercado. Ya metió una catapulta más. ¿Y se acuerda lo que había dicho del oro chicos? ¿Alguien se acuerda lo que había dicho del oro? Los otros dos oros no los va a agarrar. Pero nunca en su vida. Por eso Citox presiona con el taller por el lado izquierdo. Y no a la derecha donde están los oros secundarios. Y donde están las colinas. Él presiona acá a la izquierda. Es donde está el oro principal. Es donde le puede terminar el game. Si gana esa posición. Y por eso va para adelante con todo para acá el francés. A ver si logra algún catapultazo. No conecta por ahora. Mete su propio estable. Para acá también en Malaya. Olierei. Metiendo un jinete. A ver si puede terminar conectando. Tiene catapulta que no conecta del todo. Va reparando con dos alernos también. Jugando full agresivo. Catapulta se que conecta. Pero no del todo. Más catapultas va metiendo. Hay que tener mucho cuidado acá. Fijate que está jugando un solo centro urbano. De nuevo. No está intentando boomear y jugar metagame atrás de esto. Está metiendo full boom. Y no le importa nada. Full boom no. Perdón. Full ofensivo. Full olini. No le importa nada. Sigue metiendo algún que otro jinete. Tiene dos catapultas en contra. Ojo porque al Ierei. Le encanta comerse catapultazo. No termina de conectar el tiro entero. Pero por lo menos los jinetes ahora avanzando. Puede terminar pegándole. Y ahí está el catapultazo que conecta. Casi el otro más. Y el jinete adelante va escapándose de parte del Ierei. Que ahora Zitaox agrega monasterio para poder convertir. Justamente los jinetes como había dicho. La utilidad contraria del jinete siempre es el monasterio. Siempre convertir. Siempre curar. Es una excelente idea. Y acá le vas otro catapultazo que se come. Mirá el KD amigo. 23 barra 19 a favor de Zitaox. Brutalidad pura. Jinete ahí a la derecha. Tiene producción de catapulta. Hay que ver si logra algún tiro por ahí. Siempre intentando pegar a los jinetes también que van llegando. A ver si ahí logra terminar conectando. Me parece que va a perder los dos catapultos. Ojo porque el Ierei va volviendo de cierta manera. Gapese come a otro catapultazo. Dos jinetes terminan cayendo. No sé por qué no pegó ahí. No sé por qué no pegó ahí. Puede terminar doliendo mucho que el hecho de que no los haya bajado. No tiene pura y se sangre. Obviamente. Hay otro catapultazo que se termina comiendo. 26 minutos de game. Otro más. Y fíjate la catapulta que va quedando con poca vida. Queda muerta de hecho. Y los jinetes ahora pueden avanzar o pueden esperar. Pueden esperar la curación. No, pueden esperar con la conversión y la cura ahí de los jinetes. Manda los jinetes para adelante. Ojo tú de piojo. Pierde el monje Zitaox. Ojo porque jugar agresivo es mucho más difícil que jugar defensivo. Ahí va a tener que tener mucho ojo. Y mirá cómo la va usando. Ya tiene más dos de defensa en los jinetes. Pocos arqueros no le hacen nada. Jugando full all in. Sin un solo centro urbano. ¿Cuántas granjas tiene? Tiene siete granjas, amigo. Tiene siete granjas y todo. La fue a buscar, papi. La fue a buscar. Tremendo. Cómo va a buscar la partida. Con solo seis, siete granjas que tiene ahí atrás. Una economía deplorable. Seis granjas tiene en este momento. ¿Qué es lo que usualmente cuesta un centro urbano mantener la producción? No puede producir más jinetes a partir de ahora por la poca granja que tiene. Pero sabe que la presión la tiene que mantener. Miren cómo la va a buscar con full cojones. Agarrando un montonazo de oro para poder meter más monjes y más catapulta. Que es lo que tiene que usar ahora para presionar. La verdad una locura total. Y sabes que ese centro urbano... ¿Sabe lo importante que es ese TC? ¿Sabe lo importante estratégicamente hablando que es ese centro urbano? Tiene cinco aldeanos menos, Italks. Probablemente porque dejó el centro urbano activo por la falta de comida. Pero él sabe lo que es este game, chicos. Él sabe que si le saca ese oro es GG. Es una condición de victoria sólida como caca después de comer arroz. O sea, baja ese centro urbano. Baja el oro y gana. Y mira cómo va a rayar ahora con los jinetes. No quiere mantener a los scouts ahí atrás. Medio peligrosini. A ver si le pueden bajar por acá a los monjes. Ojo tú de piojo. Pega un catapultazo. Pega muy buen catapultazo ahí. Sacrifica un monje a cambio de dos scouts. Valió recontra la pena, eh. Valió recontra la pena. Mira cómo va bajando el centro urbano adelante. La verdad es que esto es tremendo. Esto es tremendo. La manera en que le está ganando al Yerei. El palizón, tío. ¡Joder! ¡Joder! Es que me dejáis flipando, Sitoff! ¡Increíble! Ese centro urbano va a caer. Tiene cinco jinetes ya adelante. Va metiendo un par más de jinetitos. Más de catapultas. Sabe que ese centro urbano va a caer tarde o temprano. El Yerei la va empezando a pasar muy mal. Los aldeanos atrás heridos. Claro, parados. No se da cuenta que tiene toda la eco parada. Tiene dos aldeanos más. Pero ¿para qué sirve si tenés tres parados? Que no sirve para nada. Pierde el centro urbano ahora. Cuando ese centro urbano caiga. Me parece que apunta muy mal para el austríaco. Brutalidad pura. Y acá, bueno, con un jinete intentando borrarle la catapulta que tiene atrás. Pero un monje ya saliendo perdió. Los jinetes que tenía arriba. Sitoff tiene que tener cuidado. A ver si puede convertir ese jinete. Lo termina deleteando. Al final Yerei no lo quiso regalar. Pierde el centro urbano. Y esta, amigos del AGE, era la partida final. 3 a 0 con este game. Queda arriba Sitoff. No me van a decir que este tipo no está completamente loco de pegarle una paliza así al Yerei. No tiene un segundo centro urbano. Tiene solamente nueve granjas. Literal. Nada más. Agarrando un poco de piedra. Agarrando veintipico de aliano cenoro. Una locura. Una locura de game. Espectacular. No te olvides que este fin de semana voy a estar en Buenos Aires. Este fin de semana voy a estar en Buenos Aires. Sí, me tomo el avión el viernes. Este, el domingo en vivo voy a estar casteando desde el evento la Watch Party de ERA. Sí, señor. Voy a estar casteándolo a ERA, el mejor jugador del momento. Voy a estar casteándolo en vivo desde Buenos Aires en LAN. Ahí estará jugando el ERA cerquita nuestro. Va a estar muy, pero muy bueno. Así que seguí. Clicqué ahí en suscribirse si querés ver todo lo que va a ser el evento. Y de paso seguíme en Instagram porque voy a postear fotitos con ERA. Voy a postear fotitos con el Barba. Voy a postear fotitos con Capuch. Voy a postear fotitos con el Viri. Y todos los que vayan al evento que va a estar muy bueno ahí en Buenos Aires. Así que los espero con ansiedad. Besitos, besitos. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Chau, chau.